Las enfermedades reumáticas, entre ellas la artritis reumatoide, representan la primera causa de invalidez y ocasionan una pérdida de 10 a 15 años en la esperanza de vida de quienes la padecen. La artritis reumatoide es una enfermedad inmunológica, esto quiere decir que parte de las células y además es autoinmune, lo cual implica que son las propias células las que generan el proceso inflamatorio a la articulación, se dirige a las articulaciones. El principal síntoma que tiene el paciente es dolor en las articulaciones, adicional al dolor puede haber aumento de volumen, que se pongan gorditas, aumento de la temperatura, que estén calientes, limitación para hacer actividades cotidianas básicas que puede ser desde levantarme de la cama hasta abrir una botella, escribir, cortar, utilizar los cubiertos para cortar la comida o comer y este proceso de inflamación genera también algo que llamamos rigidez articular. Esta rigidez el paciente la entiende y la describe como esta sensación de sentirse limitado al hacer algún movimiento o sensación de sentirse como robot, que es predominantemente en las mañanas y que no se quita de forma inmediata, que se quita al pasar muchos minutos o inclusive horas. Lo regular pensamos que la artritis reumatoide solamente ataca articulaciones, doctora, pero al parecer también puede atacar o presentarse en órganos internos. Sí, claro. Al ser una enfermedad de tipo inflamatorio y autoinmune, el órgano principal siempre será la articulación, pero se puede asociar con lesiones a nivel de pulmón, a nivel de piel, a nivel ocular también, en donde se genera el mismo proceso inflamatorio y los síntomas van a ir dependiendo de la región afectada. Aunque es menos frecuente, la afección extraarticular casi siempre va hacia piel y hacia los sitios donde se genera líquido, por ejemplo, los ojos, la nariz, la boca, que presentan fenómenos de sequedad. Tenemos muy buenas noticias para, en general, el tratamiento de la artritis reumatoide. Una vez que el paciente tiene el diagnóstico, mientras más rápido llega el reumatólogo, mejor. O sea, hay una gran variedad de tratamientos que son, que tienen un sustento inmunológico para frenar la enfermedad, que son desde medicamentos en vía oral, en pastillita tomados, o bien medicamentos que se conocen de tercera generación como terapia biológica, que son inyectados en forma subcutánea o en la vena, que frenan el daño articular y el daño estructural también al paciente. Estos fármacos tienen su vigilancia, tienen su cuidado, pero el reumatólogo sabe muy bien, de acuerdo a la historia clínica del paciente, a sus enfermedades asociadas, a su estilo de vida y a la gravedad de la artritis, cuáles son los indicados y son los que sugieren. Soy Lorena Ríos y los espero en otra emisión de Vértigo Saludable.